muy buenas de todas gente bienvenidos de nuevo al canal estamos de nuevo en Blades of Sorsery, estamos aquí vamos a darle un poquito a Blades of Sorsery como veis en la espalda llevo Anduril, el señor de los anillos y llevo dos dagas y vamos a probar Anduril, las dagas que no las he probado bien, de hecho quiero cambiarlas por otras así que me voy, nos vamos al mercado como siempre, luego tengo armas nuevas, hachas, espadas y escudos vikingos, se supone que hechos fielmente y las armas de un juego que luego se enseñe vamos a empezar con todo esto, pero de todas maneras estaba buscando no son estos, ni estos creo que están aquí son como unas pequeñas, estas son las que llevo vale, pero son como más largas que esta no, no, no no, no, no ¿Pueden ser estas? No, esta no es. Oh Dios, tampoco es esta. No, 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 aquí no están, lo cual me parece muy raro, a ver aquí, no, 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 bueno, no las encuentro ahora, deberían estar aquí. Pero no las encuentro, ¿vale? Entonces vamos a probar la lanza vikinga. A ver. El escudo vikingo que tendría que estar aquí. Es enorme. Aquí se supone que están las hachas vikingas, ¿vale? Que son estas, 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 estas son más o menos las que llevarían ellos, ¿vale? Esta C2 y esta C2. Voy a coger esta, a ver qué tal. Empezamos por una normalita, que puede ser esta para empezar. Suena más el otro escudo que trae el juego en sí. Vamos allá. Falcon Pop. Bueno, podría ser mejor. El daño es un poco relativo. Es como que pegara con la madera. A ver cuánta gente hay aquí. son rinte y eventually hay aquí. Sonores esconderás. Sonatos esconderías. Sonatos esconderías. Sonatos esconderías. Nos pega Te falta daño ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, hechas están de puta madre. A ver, antes de nada... Esta es la que probamos antes, ¿no? ¿O no? No sé. Esta es la pequeña. Esta igual, mejor, ¿no? A ver, antes de nada, pociones. A ver, a dos hachas sin escudo, a ver si va mejor. Estos, más o menos, son iguales. Ah, sí. A ver, que me he movido mucho. Vale. Es como que no tuvieran fuerza. ¡Suscríbete! 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 Vale, las hachas del Moth no hacen mucho daño. No hacen mucho daño. Probemos las espadas. A ver... Espadas. Esta es la rapier, no la quiero. Tic, un segundo, no la quiero. Corta. Esta creo que es del juego en sí. Tipe, esta es la 1. Voy a quitar esta. Voy a coger esta. Tipe 2. Curiosas. Veo aquí una Tipe 3. Esta mola. Voy a probar estas dos. Como voy de vida... Sobra. Vale, aquí tiene un fallo como todas. Que la puedes cruzar de parte a parte. Veamos que tal va. Vale. De momento de stab, o sea de punzar, va a regular. A ver el corte. Vale. Vale, de corte también regula. Vale. 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 Bueno, regularcillas. Tienes que meterle ahí varios Sale metido en la cara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la que viene con el juego Que va mucho mejor que las espadas Espadas, hachas, escudos Probados Regulín regular Vamos a probar Anduril Vamos a coger Pociones Quedamos un poco fastidiados La mierda Vamos a probar Anduril Porque las hachas ya Visto lo visto Me queda esta por probar Pero vamos Que no les veo yo No sé No las veo yo Con mucho daño No sé No sé ¡Gracias! 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 ¡Mejorable! 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 sigo sin encontrar las espadas cortas que estoy buscando que se supone que deberían estar aquí que no son estas, son del juego creo sigo sin encontrarlas no no son estas no vamos a probar esta bueno vamos a probar esta vale, un Fanta sí que funciona ¡corte! bueno, ni tan mal wait a minute, who are you? no, 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 no regular aprovecho para recolocarme vale, pues ahora vamos a probar bueno, es que aquí salen todas no sé si estará la que yo busco no qué es esto sí que funciona, sí bye, have a great time no 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 Oh, funciona. Hasta luego, aquí probando armas raras de estas, a ver, esto que es, Cleaver, a la vez, aquí, esto, aquí, vamos a probarlo, por qué no, o no, o no, o no, o no. ¡Suscríbete! Bye, have a great time. 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 Oh, yeah. 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 Oh, yeah.